Proceso de obra negra en 5 minutos. Este fue el lienzo con el que empezamos, un terreno baldío plano. Lo limpiamos y empezamos a habilitar madera para hacer una pequeña bodeguita de materiales. Se excavó una pequeña capa de terreno para quitar toda la materia orgánica que había. Instalamos las crucetas para trazar los ejes del proyecto y también habilitamos mesa para armado de castillos y columnas. Después entró la excavadora para hacer las zanjas de las cepas y de la cisterna. Como se trataba de un terreno muy blando, tuvimos que hacer unas operaciones para estabilizar las propiedades del terreno, como es el haber colocado 30 centímetros de material base para desplantar la cimentación sobre un terreno más firme. Cada 10 centímetros hicimos una compactación para así garantizar que no existan hundimientos. Compactamos, compactamos, compactamos y volvimos a compactar. Ya compactado el terreno, tiramos una plantilla de concreto pobre de 10 centímetros de espesor. También colocamos plantilla a la cisterna de una vez. Después, sobre la plantilla colocamos plástico para así aislar al terreno de la zapata. Sobre ese plástico empezamos a habilitar el acero de la cimentación y a levantar los castillos ya armados previamente, igualmente en la cisterna. Y así empezamos nuestro primer colado, el colado de la zapata. Una vez fraguada la zapata empezamos con los muros de enrace. Y posteriormente empezamos el armado de las cadenas de desplante sobre esos muros de enrace. Empezamos a colocar algunas bajadas de instalaciones. Y una vez armadas las cadenas empezamos a colar las mismas. Bueno, primero a cimbrarlas y después a colarlas. Una vez fraguadas las cadenas desimbramos y empezamos con el siguiente proceso que es la elevación de los muros de mampostería. En este caso de bloc pesado de cemento. Revisamos los plomos y después continuamos con la construcción de los muros. Después construimos la parte elevada de los muros después de haber levantado algunos andamios para apoyarnos. Una vez levantados todos los muros empezamos a realizar las simbras de los elementos verticales. Es decir de los castillos y columnas. Los colamos y después los desimbramos. Y empezamos así también a simbrar y colar las cadenas de cerramiento en una parcialidad. Después empezamos a habilitar el acero de las traves más críticas con los claros más grandes. En ese transcurso también habilitamos algunos detalles estéticos que eran necesarios. Listos los armados y los detalles empezamos a simbrar las traves y asimismo empezamos con los apuntalamientos para lo que sería la simbra de la losa de concreto. Se colocaron los pies, los puntales y las duelas para poder recibir todo el peso que sería el vertido del concreto en la losa. Aunque no es el mejor desmoldante, se usó aceite quemado para poder separar el concreto de la madera. Una vez terminada y revisada la simbra y sus apuntalamientos, se empezó con el tendido de acero. Se trata de una losa maciza de concreto armado, por lo que se habilitaron varillas a lo largo, bastones y bayonetas. Se elevaron con calzas pétreas y también se colocaron algunos detalles de vitro bloco. Así pasó el turno de las instalaciones eléctricas, donde se dejaron las preparaciones de mangueras y cajas para las luminarias. Que se amarraron y se fijaron para que pudieran recibir la mezcla. Y así llegamos al momento culminante de esta obra negra, que fue el colado de la losa. Se trata de una construcción de un solo nivel, así que fue el momento en el que terminó la obra negra. Al final vertimos una lechada para así tapar algunos poros del concreto y alisar bien la parte superior de la losa, para que no existan las filtraciones tan fácilmente. Obviamente aún no concluimos, falta la parte de los acabados y esperemos mostrarles el resultado final.